Ay, Bach, Juan, cantando a la vida, va Ay, Bach, Juan, cantando a la vida, va Una vez es de alegría, otra vez es pa' calmar Canta, Juan, la gente lo pide, ay, canta, Juan, la gente lo pide, ay Todos quieren de tocar, todos quieren de tocar Cantándome la paso, cantando Cantando de alegría o de llanto En la tierra donde va y el agua se compra y se vende Cantándome la paso, hoy Cantándome la paso, hoy Cantándome la paso, hoy En varios Unidos de Queens, nosotros todos somos inmigrantes de diferentes países Y venimos aquí porque hemos sido empujados de nuestro país, ¿no? Algunas personas por guerra, otras personas por razones económicas Hay muchos casos, ¿no? Y entonces nosotros creo que tenemos esa... Ya estamos acostumbrados a ser desplazados, ¿no? Muchas personas han sido empujadas de aquí, de allá y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y creo que no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos como comunidad, organizadas Entonces, no es por milagro que ya son tres años que... y no pasa el BIN Varios Unidos es una coalición de dueños de pequeños negocios como el señor Sergio, la señora Jessica, el señor Lenny, también son parte de vendedores ambulantes como la señora Ochoa, como la señora Esther, también miembros de la comunidad que viven en la Roosevelt Y dueños de propiedad también Estamos ya peleando tres años contra este BIN Y una de nuestras pequeñas victorias es que el director original Seth Taylor renunció a presión de la comunidad Otra victoria es que la comunidad se unieron contra este BIN Y seguimos peleando contra el BIN También hemos visto personas realmente apoyarnos, apoyar los pequeños negocios, también vendedores ambulantes Porque no vamos a irnos tan fácil, ya digo que no somos unos, ahora somos cientos Si este que están queriendo meter el... para quitar todos los pequeños negocios, los pequeños negocios ahí, para quitar y ellos hacer... meter negocios grandes, millonarios del BIN No dejamos de entrar, no vamos a dejar de entrar, este en 82, pero acá ya nadie, ya reunimos unas aire hojas de cada negocio que firmaron con números de teléfono, de los IDs de ellos todo, ya tiene que tener ya... Así hasta el cura, todos los curas hicimos firmar, porque ya le hicimos de ver que vaya y vea que un negocio en 82 ha estado viviendo el señor 30 y... 40 años de tener un negocio de viajes Y mejor de la noche a la mañana, el que va ya le han quitado, le han quitado la luz, el gas, todo le han quitado al señor Que se vaya, que ya no quiere cobrar dinero, que se vaya... Los dueños, porque están con el BIN, ya están con el BIN, los dueños, que ya no quieren saber nada, que ya se vayan Lo que nosotros estamos peleando ahorita como pequeños hombres o mujeres de negocio, es de que el BIN no proceda y que la unión dice que hace la fuerza Entonces hay que unirnos como hispanos, que somos todos negociantes y tratando de sacar adelante nuestra comunidad de una forma productiva, pero en conjunto Y no permitir que el BIN pase o que las multicorporaciones quieran apoderarse de nuestro distrito Porque todos aquí sabemos que nadie quiere el BIN, los únicos que quieren son los que ya están en poder Si fuese a ver un proceso público, en parte del BIN o de cómo va a ser este voto, queremos utilizar los 150 boletos que tenemos y hacer que en realidad se oigan esas voces La participación de las personas más afectadas, directamente afectadas como los dueños de pequeños negocios, los vendedores ambulantes, es muy importante Pero también necesitamos la comunidad, que salgan, que hablan contra el BIN porque esto realmente va a afectar no solo a Roosevelt, pero también la renta para todas las calles que están alrededor de la Roosevelt Y también no solo en Jackson Heights, también en Corona, en Elmhurst Y necesitamos su ayuda para continuar, para pelear contra el desplazamiento y las rentas altas para pequeños negocios y para personas que rentan Bailamos, gritamos, cantamos y soñamos y luego moramos Bailamos, gritamos, cantamos y soñamos y luego moramos Bailamos, gritamos, gritamos, quitamos, gritamos, hip hop Matestad ¡Adiós!